¿Estamos? Bienvenidas y bienvenidos otra vez. Yo soy Raquel y ahora vamos a empezar con la ponencia Conciertos inclusivos, reto del siglo XXI. Y antes de empezar, pues quería dar las gracias, que luego diré también porque es un honor estar aquí en estas primeras jornadas. Es un honor y un sueño que puedan estar realizándose jornadas para reflexionar. Estos son dos días que, aunque parece mucho espacio, en realidad es muy poco tiempo para todo lo que tenemos que hablar y todo lo que tenemos que compartir. Pero bueno, como también decía Diego antes, seguimos conectados. La magia que tenemos hoy en día es que lo mismo que estamos aquí y otras muchas personas nos están siguiendo a través de las redes. Vamos a poder seguir conectados y conectadas e intercambiando ideas y vida. Con lo cual, pues eso, empezamos. Bueno, para empezar, quiero empezar con una frase, pero antes os voy a contar para las personas que nos están siguiendo aquí o en casa con discapacidad visual, personas ciegas o con baja visión. Yo voy vestida de negro entera, botas militares negras, pantalón pitillo negro, una camisa negra que me llega casi por las rodillas. Y digo esto porque una vez estaba en unas jornadas sentada al lado de una amiga que es ciega y estábamos muy interesadas en la ponencia y me preguntó que cómo iba vestida la persona que estaba hablando. Porque decía que lo que tú quieres, como tú te vistes para algo, igual que te vistes de una manera para una cita o para un concierto o para una clase, pues que habla mucho de lo que también quieres transmitir. Entonces, para que también lo puedan saber las personas ciegas. Y todas mis diapositivas vais a ver que en la parte de abajo tienen una franja que es un parqué de madera porque he elegido este diseño por todo lo que supone la madera como un elemento casi vivo que es capaz de adaptarse y amoldarse por todo lo que tenemos que adaptarnos y amoldarnos en estos tiempos, a todos los eventos estos que vamos a ir comentando. Yo soy la directora de la compañía de teatro y danza Arimux, que aparte de compañía, es una compañía inclusiva y accesible, aparte, trabajamos con eventos, con otros artistas, colaboraciones, en formación, investigación. No me voy a entretener mucho aquí, solo para que situéis un poco y me situéis un poco las personas que no me conocéis. Y trabajamos, como os decía, en espectáculos propios y también en colaboraciones con otras personas. No solo formación, sino también estamos trabajando en investigación, en congresos, escribiendo artículos, entrevistando personas en todos los ámbitos de la discapacidad y la inclusión en la que trabajamos. Para ser parte de la compañía, con todos los artistas con los que trabajamos, tanto dentro como en colaboraciones, yo siempre digo que hay que cumplir cinco requisitos, que además creo que sirven para muchos ámbitos de la vida. Y esos cinco requisitos son humildad, disciplina, honestidad, trabajo en equipo y, sobre todo, ser buena gente. Y creo que esos cinco requisitos son muy importantes también para que la inclusión sea algo real. Creo que el trabajo en equipo es fundamental para que nadie se quede fuera y para que realmente el estar todos a una misma cosa sea un hecho. Aquí os pongo porque me suelen preguntar siempre cuando las personas conocen la interpretación de lengua de signos o la interpretación de lengua de signos en ámbito artístico. En esas formaciones que os comentaba, llevo años formando a intérpretes para especializarlos en ese ámbito porque tiene unas características especiales cuando estás en conciertos, por ejemplo, con un artista. Signoarte es cuando nosotros estamos trabajando cualquier otra disciplina artística o con cualquier otro artista y usamos la lengua de signos como herramienta de comunicación, aparte de como herramienta de creación artística. Y la signodanza la definimos como la fusión de distintos estilos de danza con las lenguas de signos y con el sistema de signos internacional. La signodanza ya sabréis que la lengua de signos es diferente en cada país e incluso hay dialectos y existe el sistema de signos internacional también. Y la signodanza es mi marca personal. La diferencia entre signodanza e interpretación de lengua de signos es que la interpretación de lengua de signos vas interpretando el ritmo, las emociones, la intención de la persona a la que estás interpretando. La signodanza, sin embargo, supone un proceso creativo, supone sumar y añadir otras muchas cosas a la interpretación y a la manera de hacerlo. Y bueno, dicho eso, metiéndonos ya en el título de la ponencia, conciertos inclusivos, conciertos inclusivos, qué bonito suena y qué difícil es llevarlo a cabo, pues he puesto aquí estas seis palabras en la diapositiva, que son inclusión, diversidad, igualdad, discapacidad, accesibilidad, industria musical. Cada una de esas palabras, cada uno de esos conceptos, tienen detrás muchas horas de debate y de reflexión para realmente llegar a su significado y sobre todo para llegar a un acuerdo común de qué significan esos conceptos. Y todos están relacionados. Si yo te pregunto a ti qué es la inclusión para ti, ¿qué me dices? Sí, en una palabra, sin pensar. No sé, ¿un mundo para todos? Un mundo para todos. ¿Tú? Participación. Participación. Igualdad. Igualdad. Igualdad y hacer un... Hacer un mundo donde quepa todo el mundo. Cooperación. Cooperación. Ok. ¿Alguien más tiene ganas de decir por ahí atrás? ¿Tú, tú? Sí. Es el primer relacionado, la situación de nuevo. Ok. Pues, habéis visto que, aunque todos están relacionados, para cada uno tiene un significado o unos matices diferentes. Para mí, la inclusión es todos, todas a una. Porque eso incluye que todos, todas las personas estamos luchando y remando en la misma dirección. Y no dejamos a nadie fuera. Lo contrario de incluir es excluir. O estamos dentro o estamos fuera. Entonces, aunque eso parezca una dualidad muy radical, realmente es así. Cada vez que no estamos incluyendo, estamos excluyendo. Por eso, todas estas jornadas, por eso os decía lo de que son fundamentales. Son necesarias, fundamentales y es un regalo que podamos tener este espacio para compartirlo. Justo ayer estaba hablando con un amigo de camino cuando venía de Bilbao y hablando de la inclusión, muchas veces hablamos, hacemos reflexiones y vemos cómo se puede avanzar o sobre conversaciones que tenemos con otras personas relacionadas con el arte, con la música. Y de pronto hablando decía, es que si no incluimos, nos extinguimos. Sin inclusión vamos a la extinción. Y nos suena un poco como decíamos, esto es un lema de algo, se puede coger como un lema de algo, pero es real. O sea, es tan radical como eso. O al menos deberíamos de sentirlo tan radical como esa afirmación. Y hablando aquí de conciertos inclusivos, la ponencia, como habéis visto, se llama reto del siglo XXI. Pero es que estamos en el 2020, ya del siglo XXI, en el año 2020. Llevamos ya un cuarto de, o sea, un quinto de siglo, 20 años de este siglo. Así que como no nos demos un poquito de prisa, pues llegamos al siglo XXII. Y entonces yo creo que ya no voy a estar para escribir otra ponencia. Con lo cual, vamos a darnos prisa. Porque estamos en el 2020 y este tipo de encuentros sirven para que realmente se haga una evaluación de lo que ha habido hasta ahora y para que podamos seguir trabajando y seguir avanzando. Así que para el 2020, qué año más bonito, ¿eh? O sea, cuando pasen otros 20 años recordaremos el 2020, ya sabéis, por muchas cosas. Sobre todo porque fueron las primeras jornadas de diversidad, discapacidad, ¿a que sí? ¿Cuándo siga el 2020? Sí, sí, hostia, el año de las primeras jornadas de diversidad. Pues esto. Así que a remangarse, porque hay que trabajar. Seguimos. Entonces, los rasgos de la comunidad de la industria musical. He metido la palabra comunidad aquí porque a mí me sugiere el todos a una. Una comunidad es un grupo de personas con un mismo objetivo, pero personas diferentes, que vienen con su propio estilo, con sus propias inquietudes, sus propias motivaciones. Y ponía esto porque todos estos rasgos son los que tiene la industria musical. Las personas que se dedican a la industria musical, los promotores, los músicos, los cantantes, los técnicos, suelen ser personas muy empáticas, disciplinadas, que trabajan en equipo, son colaborativas, son creativas, son innovadoras, que están todo el rato reinventándose, abiertas al cambio, abiertas a la improvisación. Yo creo que la vida es improvisar, pero la industria musical es una de las que más lo llevan a cabo. Este año es otro ejemplo de improvisación y de reinventarse día a día. Con lo cual, la industria musical realmente tiene todo lo necesario para hacer conciertos inclusivos al 100%. Y lo tiene ya. Muchas veces faltan los medios y falta el conocimiento. Por eso después, un poco más adelante, voy a relacionarlo con el Cultural Fest, no a centrarlo ahí porque ya habéis estado escuchando a Diego y vamos a hablar mucho más de este festival en estas jornadas, pero son el ejemplo vivo de que se puede, de que se quiere y de que además se tienen todas las ganas de seguir mejorando. No es ya hemos llegado, es seguimos, seguimos y vamos avanzando. Y todos esos rasgos los he puesto porque muchas veces se nos olvidan y a las personas que trabajan en la industria musical se les olvidan, que realmente ya los tienen los músicos, pasan horas y los técnicos y las personas que están detrás de las cámaras, en la parte de atrás, horas ensayando, horas preparando, horas grabando para luego editar dos minutos. O sea, el asistencialismo y las modas. Siguiente diapositiva. Parece el título de un documental o algo, ¿verdad? De estos de las nuevas plataformas. Pues no, es la vida real. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ya tenemos que pasar un poco de este tipo de expresiones. Bueno, más que pasar, tenemos que no conformarnos en ellas. Yo creo que la vida es constante cambio y adaptación, como la madera, como os decía antes. Y be water, my friend. Y yo creo que es súper importante adaptarse a cada nueva realidad, pero sin dejar de exigirse unos mínimos. Con lo cual, esas frases de, bueno, algo es algo, bueno, está muy bien hecho, pero bueno, algo es algo, bueno, menos es nada. Bueno, por lo menos hay algo. Pues eso está muy bien, igual que la buena voluntad, como pone por aquí. Pero hace falta trabajo y hace falta conocimiento. Hace falta profesionalidad y hace falta reflexión y hace falta compartir y hace falta todo esto que estamos discutiendo aquí y que vamos a estar reflexionando estos dos días. Por ejemplo, esto que he puesto de todo no vale, la medición de la abuela no es fiable. Esto es lo de las abuelas de qué bien lo hace mi niña. He visto a mi niña interpretar, a lengua de signos, qué bien lo hace. O es que mi niña es muy buena. O es que mi niño siempre va con su amigo, acompañándole, y porque tiene un amigo y silla de ruedas. O es que es más bueno. Bueno, pues, la medición de la abuela para casa, para automotivarnos y que sea un chute de energía, genial. Igual que digo la abuela, digo los colegas, los compañeros, que siempre están diciéndonos, ¡guau, genial! ¡Ha sido genial, ha sido maravilloso! Muy bien, pero yo me quiero mucho y yo ya me digo lo bien que hago las cosas, pero también hay que ver esa otra parte, ser autocríticos para mejorar. Hay que valorar todo lo bueno que hacemos, no perder de vista todo lo bueno que hacemos, pero ser autocríticos. Es lo que comentaba Diego antes también cuando estaba hablando, que a mí me parece uno de los puntos más importantes de este festival y es por lo que a mí me enganchó realmente las ganas de preguntar y de estar pendientes de ¿qué podemos hacer y cómo se puede hacer? Vale, hemos llegado hasta aquí, pero ¿qué más se puede hacer? ¿De qué otra manera? ¿O así está bien? ¿O cómo podemos mejorar? Y vamos a escucharnos, ¿no? Por eso lo de exigir calidad y la comisión de evaluación, nosotros en Arimux creamos una comisión donde además participa mucha gente y está además en proceso, tanto para evaluar la interpretación de lengua de signos que se hace en conciertos, porque no todo vale. Realmente es importante también que los artistas tengan ese soporte para saber qué está haciendo la persona que está a su lado. Quiero decir, por ejemplo, cuando alguien habla en inglés, si habla mal cuando sale en la televisión, alguna de estas personas que luego todos comentamos porque han metido la pata o porque el acento tal o porque era un inglés muy, muy flojito, aunque el currículum ponga nivel superior, pues era muy básico. Pues pasa igual, por ejemplo, en el tema de la lengua de signos. Nadie evalúa realmente la calidad. O sea, la mayoría de personas no conocen aún la lengua de signos en este futuro que vamos a construir. Habrá más personas que la conozcan, pero muchas personas no la conocen y entonces es como, qué bien lo has hecho, lo que decía yo de lo de la medición de la abuela. Ya, qué bien lo has hecho, cómo sabes que lo he hecho bien, si no sabes lo que he pronunciado, si no sabes lo que he dicho. Y en ese sentido, los artistas, los conciertos, los músicos, necesitan también tener los promotores que contratan, las promotoras que contratan intérpretes, necesitan tener alguien a quien preguntar. Necesitan saber y poder juzgar, ¿no?, para hacer esa autoevaluación y esa mejora que comentaba Diego. El cuidado con las modas, pues por ejemplo he puesto la inclusión y el feminismo, no son un hashtag, una marca. He puesto esas dos cosas porque las jornadas van de discapacidad, diversidad e igualdad en la industria musical. Son mucho más, son mucho más que una palabra. Es tan grande el concepto que como habéis visto, cada vez que a alguien le preguntas qué significa para ti una de estas palabras, aunque más o menos vas en un mismo sentido, cada uno tenemos mil matices, ¿no?, que todavía poner en marcha. Entonces, es muy cool ser inclusivo, pero vamos a dejarle eso al cultural y nosotros vamos a luchar por la inclusión de verdad. En relación a esto, pongo en la siguiente diapositiva, escuchar y prestar atención, preguntar a cada persona qué quiere, qué está relacionado con lo que os comentaba antes. Y el Dalai Lama lo expresa mucho mejor con la frase, cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas, quizás aprendas algo totalmente nuevo. A mí eso me parece fundamental. Yo muchas veces tengo que hacer el ejercicio personal de callar para escuchar. Y sigo fallando en eso porque creo que es fundamental en nuestro día a día, pero con las personas con discapacidad no podemos decir, no podemos imponer unas medidas o seguir trabajando, intentar avanzar, si no sabemos qué necesitan, qué quieren, qué piden, qué demandan. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco personas con qué demandan entrevistas que hemos hecho, que he estado hablando en todos estos años y en concreto para estas jornadas con personas con distintos tipos de discapacidad de diversidad funcional. Y aún así, una cosa que yo creo que todas las personas que estamos aquí y todas las personas que nos están siguiendo hoy en estas jornadas desde otros lugares, tenemos claro que todas las personas con movilidad reducida no son iguales, todas las personas ciegas no son iguales, todas las personas con baja visión no son iguales, todas las personas sordas no son iguales, cada una tiene unas necesidades diferentes y eso no se nos puede olvidar porque a veces es, bueno, ya hemos puesto esto para una persona sorda, ya, pero es que igual esa persona sorda no necesita el intérprete, lo que quiere es un subtitulado o lo que quiere es otro tipo. Hay personas con distintos grados de autonomía también y igual que pasa a cualquier persona de este mundo que tenemos gustos diferentes, autonomía diferente y maneras de ser y de expresarnos diferentes, ¿no? Aún así, en las diapositivas lo que he recogido ha sido de todas esas entrevistas los puntos que más se repetían todo el rato, ¿vale? Entonces, todo el rato las personas con movilidad reducida en general echaban en falta en los festivales, la pregunta era ¿cómo crees que debería ser un concierto inclusivo para asistir? ¿O a los conciertos que has asistido que has echado de menos? Entonces, las personas con movilidad reducida todas decían baños accesibles porque no tenían un baño al que ir la mayoría de las veces o estaba ocupado cuando existía con material del propio concierto, cambiadores inclusivos en esos baños para adultos, tener espacios reservados, lugares de descanso por si en un momento están agobiados, que tengan un espacio donde pueden salir, donde pueden, sin tener que salir del recinto, donde pueden apartarse un poco para cualquier cosa que necesiten. Tener en cuenta a la persona acompañante, eso quiere decir que muchas personas que por ejemplo son usuarias de silla de ruedas y no tienen la autonomía suficiente para asistir solas al concierto, decían que a veces no asisten porque, claro, tienen que pagar la entrada doble suya y del acompañante y que habría que hacer una reflexión a nivel institucional que igual debería de existir algunas ayudas, algo que se plantee para que esas personas puedan tener, no tener que plantearse no puedo ir porque son dos entradas o porque son dos espacios o porque son dos sitios. Y realmente me pareció muy interesante el tema de las taquillas y venta de entradas, a veces decían que es un poco sin sentido, que justo las personas te dicen el espacio reservado para sillas de ruedas o las personas que vayan a comprar una entrada y que necesiten un espacio para silla de ruedas tienen que comprarse en taquilla. O sea, el resto puede ser online pero esto tiene que ser en taquilla y pasa también en otro tipo de espectáculos en teatros y así. Dices, a ver, si justo la persona que tiene movilidad reducida más problemas para desplazarse, o sea, más dificultad y mucho más esfuerzo es la que tiene que hacer el esfuerzo doble o triple porque además luego igual llegas y como solo hay dos o tres sitios para sillas de ruedas se han agotado. pues eso. Entonces, son cosas que realmente todas son fáciles y yo les decía yo he visto esto en Almería. Entonces, fue la sensación de esto y todo lo demás que ahora vais a ir viendo. Efectivamente, lo que decía Diego y lo que hemos estado hablando y cuando yo estuve en Almería todo el rato era esa sensación de preguntar, de hacer un chequeo constante de cómo estaba todo el mundo. La gente del equipo, la gente de fuera, la gente que asistía, las personas con discapacidad. Esa es la manera de avanzar, preguntar y escuchar qué quieren las personas y qué necesitan. personas con TEA, Trastorno del Espectro Autista. Pues, por ejemplo, estas personas hablaban de que cuando van a conciertos y así echan de menos pictogramas. Antes, cuando he entrado a esta sala he visto en la puerta los carteles con las letras en grande, uso de la mascarilla, la foto con la mascarilla, uso del gel, el foto, o sea, eso está ahora en muchos lugares pero tiene un tamaño súper grande donde aquí todo súper bien explicado son cosas que realmente se pueden hacer y se están haciendo. Las personas con autismo o asperger muchas veces tienen hipersensibilidad a los sonidos, necesitan reducir la vibración de lo que sienten y entonces con algunos cascos protectores o ellas mismas ponían esa solución podría reducirse eso y todas las personas con discapacidad hablaban de que hubiera un personal formado por si en un momento formado en discapacidad en inclusión en diversidad que si pasa cualquier cosa si tienes cualquier duda cualquier que la gente no le resulte extraño que sepan cómo responder a eso las personas con discapacidad de los conciertos algunas de ellas decían que les encantaba asistir a los conciertos que había muchos artistas con los que querían estar pero que los sonidos tan fuertes de los conciertos les molestaban también otras sin embargo no por eso pongo aquí para volver a recordarlo de los diferentes grados de autonomía que existen otras personas sin problema de hecho muchas de ellas decían que les gustaba ir solas incluso si no encontraban a alguien cuando les encanta el grupo o el artista que tiene el concierto y otras hablaban de lo mismo volvían a repetir el tema del acompañamiento por si se sentían inseguros a la hora de entrar cómo saber dónde ir al baño dónde había a quién preguntar sin que tuviera que ser alguien del público con lo cual que el personal estuviera formado personas con discapacidad sensorial es un grupo muy amplio hay además otras muchas discapacidades a nivel sensorial que no están recogidas aquí todo el tema de olfato tacto pero nos vamos a centrar en personas sordas ciegas y con baja visión las personas sordas todas hablaban de mochilas vibratorias bucle magnético ilses intérprete de lengua de signos intérprete de lengua de signos de calidad subtitulado y el uso de la iluminación en el caso de las mochilas vibratorias y el bucle magnético para las personas que usan audífono implante coclear para poder tener una mejor recepción del sonido los intérpretes de lengua de signos de calidad fundamental eso va en relación con lo que comentaban antes de que no todo vale de que no es decir bueno hay un intérprete ya está sino que fuera realmente una persona que estuviera formada en ese ámbito y que hubiera preparado el concierto y tuviera un equipo para poder comentarlo que es otra de las cosas que se están haciendo también en el cultural por ejemplo con ASOAL la asociación de personas sordas de Almería y yo este año estuve ahí con ellos haciendo sino danza también en algunos conciertos y es muy importante ese espíritu de compartir de trabajo en equipo que comentábamos antes de ganas de aprender y de aceptar la autocorrección y mejorar las personas bueno en el uso del subtitulado algunas personas sordas decían las que son bilingües que entienden muy bien la lengua escrita que preferirían un subtitulado incluso como otra opción y el uso de la iluminación que por ejemplo para sonidos potentes hubiera pues una iluminación que acompañara ese sonido un fogonazo de luz eso lo trabajamos muchas veces en Arimux con nuestro equipo de técnicos tenemos un técnico y una técnica y van intentando que todo el espacio el ritmo lleve un acompañamiento igual a nivel de iluminación para personas ciegas y con baja visión hay muchas cosas como veis que son parecidas por ejemplo los espacios señalizados y reservados la luz que haya una iluminación suficiente en los accesos la audiodescripción de lo que está pasando porque mucha gente dice bueno pero son personas ciegas pero escuchan lo que está pasando ya pero quiero saber cómo es la escenografía quiero saber cuántos músicos hay en el escenario cómo van vestidos qué tipo de gestos están haciendo y sobre todo la parte emocional qué están transmitiendo con los gestos con la cara con eso que nos conecta a todos en realidad las emociones y también hablaban muchas veces de la señalización de obstáculos y el tema del acompañamiento porque no podían acceder por ejemplo eso al baño si necesitaban ir al baño no es sólo como en el caso anterior que fueran accesibles sino que no podían encontrarlo porque a veces son espacios muy grandes y con y con es difícil situarse si no si no están bien señalizados en el cultural fest además hay servicio de perro guía que es otra cosa muy importante que no en todos los sitios se ha trabajado con eso y es fundamental para trabajar esa autonomía que tú puedas ir solo sola a un concierto porque te apetece y existe también ese tipo de acompañamiento con el tema de las personas sordas antes se me ha pasado decir el tema de las mascarillas transparentes que esto será otra de las cosas que haya también que incluir en los conciertos inclusivos porque ahora mismo las personas sordas que usan la lectura labial tienen la mayor barrera de comunicación con las mascarillas de todos los tiempos dicen que se sienten más aisladas que nunca y que realmente lo están pasando muy mal porque no acceden a ningún tipo de comunicación ni se hacen entender ni se la o sea ni son capaces de entender lo que se les está transmitiendo eso desde el punto de vista de las personas con discapacidad desde el punto de vista de los artistas a los que he preguntado muchos de de los que ya han trabajado en conciertos inclusivos sus propios conciertos otros por ejemplo el otro día hablaba con Javier Ruival sobre cómo pensaba él que debería ser un concierto inclusivo y decía que él creía que los conciertos inclusivos tendrían que ser una realidad ya y que a veces los artistas no lo hacen porque les falta información no porque no tienes el espacio para hacerlo pero que realmente existen las ganas y que existen además los medios y cuando he puesto ahí la inclusión es pun es solo para que se nos quede esa palabra por lo de posible urgente y necesaria todos ellos hablaban de esto de que realmente la inclusión es posible es urgente y es necesaria que precisa ese cambio de mentalidad aparte de educar sensibilizar e informar de todas esas medidas ahora para terminar hay algunas fotos luego como vamos a poder esta tarde estamos también en la mesa redonda y vamos a poder seguir compartiendo cualquier cosa vamos preguntando estos son eventos con personas con distintos tipos de discapacidad de diversidad funcional este fue el concierto con el canca que estuvimos haciendo sino danza en el cultural fest con mister quilombo como veis en algunos hay más más cercanía con cuando estás haciendo la interpretación de lengua de signos o la signodanza para que se pueda seguir también al artista pero esto es eso no en otro proceso creativo este es un mimo sordo profesional del mimo sordo con el que también hemos estado en eventos el niño de la hipoteca estos fue otros eventos en los que hemos estado con personas para una asociación de personas con autismo hicieron un festival ella es Pepa Niebla que mañana además tenemos concierto de ella es una cantante de jazz con un quinteto en Málaga y estos son distintas formas de usar el intérprete cuando tú estás hablando veis a la intérprete de lengua de signos que va traduciendo y a veces cuando si yo estuviera usando la lengua de signos la persona sorda estaría con hoy la persona intérprete estaría con el micrófono interpretando lo que yo estoy diciendo pero tampoco porque cuando no has visto cómo se usa en esta foto si quiero pararme porque ella es una cantautora ciega el año pasado estuvimos en el día de la once en Euskadi en un espectáculo haciendo signo danza ella cantando y fusionar esas dos disciplinas y estar en el escenario pues estuvimos trabajando mucho cómo salir al escenario cómo entrar cuál es la posición porque como persona ciega decía ¿y por dónde salimos? ¿y por dónde entramos? ¿cuándo saludamos? ¿cuándo me levanto? ¿cuándo? si estoy sentada con la guitarra ¿dónde dejo la guitarra? muchas preguntas que no te haces si como decía antes Diego no te pones en el papel de la otra persona bueno esto son fotos con también personas sordas ahí estamos haciendo el signo de igualdad para finalizar estas dos frases una de Pau Donés también como homenaje vivir es urgente él creo que ya sabéis que siempre decía esta frase y yo creo que la completo tengo el atrevimiento de completarla diciendo incluir es urgente urgente y necesario como decíamos antes pero creo que es el reto ese es el reto que tenemos ya entre manos esta diapositiva es la que hemos comentado antes de los requisitos de los conciertos inclusivos tener ese ese conocimiento y esto va también en relación con lo que decía antes Diego en la presentación de su ponencia caete siete veces levántate ocho el problema no es hacerlo mal el problema no es equivocarte el problema no es tener que mejorarlo sino decir vale está hecho esto ¿cómo lo hacemos a la siguiente? pues esto no ha salido vamos a hacerlo a la siguiente se trata de ponerle ganas y de y de tirar para adelante o sea que según todo esto y después de hablar con todas estas personas que os comentaba a mí me venía a la cabeza esta frase que hemos visto escritas respecto a muchas situaciones ¿no? y la resumía en el futuro será inclusivo o no será será feminista o no será será diverso o no será como dice la canción del Langui que vamos a escucharle después se buscan valientes para esto y yo creo que a muchos ya los hemos encontrado así que el futuro es hoy porque ya llevamos 20 años del siglo XXI así que no vamos a dejar que pase más y esta frase que yo digo siempre en la compañía todo es imposible hasta que alguien lo hace por primera vez así que gracias Cultural Fest por hacer un sueño realidad de un festival inclusivo y gracias pues a todas las personas que forman parte de ese equipo el otro día en una entrevista me preguntaban cómo había sido la experiencia y yo decía que el equipo es uno de los equipos más humanos y más profesionales con los que he trabajado porque a veces esas dos cosas no están equilibradas y yo soy muy muy exigente tanto en mi compañía como con la gente con la que trabajo entonces gracias por eso gracias por esas ganas de mejorar y por todo lo que he aprendido de vosotros gracias hoy a las intérpretes de lengua de Sinochus y Paola por estar aquí haciendo accesible también este evento a vosotros y vosotras por venir y seguiremos a todas las personas que están viéndonos desde otras desde otras partes y como os decía seguimos conectados y conectadas para todo poniéndole ganas y pasión así que nada más gracias a ti vale ok que es mi profesora en el curso que he hecho este año de mediación social con la comunidad sorda y sordociega y uno de mis proyectos que me encantaría poder hacer participar en uno de tus formaciones y quería saber si tienes previsto venir a Granada a hacer algún taller pues como casi toda la respuesta en este ámbito en estos momentos de pandemia la situación sí tenemos previsto venir a aquí igual que en el cultural fest estamos con los intérpretes de de ASOAL de la Asociación de Personas Sordas de Almería este año tuvimos también que suspender la formación como estaba planteada por todo este tema pero sí tenemos aquí en otras formaciones online también asesoramiento grupos de asesoramiento a intérpretes de lengua de signos de hecho antes que estaba dando las gracias gracias a mi equipo o sea yo hablaba del trabajo en equipo pero sin mi equipo para estas jornadas por ejemplo Oscar, Sonia que son de producción están en Bilbao han estado todo el rato también arropándome a Inoa es parte del equipo Arimux es una filóloga vasca es la que lleva toda la parte también nuestra trabaja y lleva muchos años trabajando en el tema de la interpretación de lengua de signos y ella vive aquí yo soy de aquí me he ido a Bilbao ella es de allí ha venido aquí así que sí seguiremos y estamos en contacto seguro gracias 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 por ver el video